Tres estados, Texas, Nuevo México y Arizona se comprometieron a desplegar unos 1600 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur en respuesta al plan del presidente Trump para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico Incluso Carolina del Sur, que no tiene frontera con México ofreció enviar tropas Ya me han enganchado pero me la van a seguir pelando, pelando A los chivitos vamos a seguir cruzando Pegando, cruzando Ya me han enganchado pero se la van a seguir pelando, pelando A los chivitos vamos a seguir cruzando Pegando, cruzando Al chilezo varias veces ya me han enganchado Pero la cabeza yo nunca la echo Y seguimos controlando este pedo Con mi compa Toro, ese mero Los chivitos el sueño americano sea huevo También cargo mi dinero No olvido la primera vez que nos torcieron Como guerra les salimos de boleto En San Isidro les degué yo mi recuerdo Pinche envidia solo te cuida para ponerte el dedo Soy el Casper me presento Ese mero, el original Hasta la DEA nos tuvo que vigilar En el negocio no siempre vas a ganar A veces altas, a veces bajas Pero cuando pego a mi me gusta gastar Bien de cachita, una cerveza, una morrita Disfrutando de la vida Disfrutando de la vida Con mi camarada Freaker Siempre loco nunca triste Al chile ya sabemos como esta el business Pierre Mamalón tiene su chiste Te los pegamos cuando baja el sol No las pela labor del patrón También Donald Trump Ya me han enganchado pero me la van a seguir pelando Pelando A los chivitos vamos a seguir cruzando Pegando, cruzando Ya me han enganchado pero se la van a seguir pelando Pelando A los chivitos vamos a seguir cruzando Pegando, cruzando Yo también tengo mi cuadro Al chile puro reales Es el Torres Allá en Minnesota Nunca tiro esos guantes El toro que no me falte Puros leales Pues de nuevo México la DEA nos ganchó Pero nadie se rajó Nadie culió Son de hierro los soldados que me cargo yo A huevo mexicano de corazón Si nos pone un muro el Donald Trump Se lo tumbamos a la verga Nada más para que aprenda Quien es el que trae la rienda Una pista te los pego por las brechas También te pegamos merica La cosa es que mi cuenta este llena Lo demás nos vale verga La familia que nunca le falte nada No la toques o te carga la calaca Yo sé que a la pinche envidia y a la escala Una TKT Para ver como te cagas Soy ese que antes no tenía nada Ahorita toda mi ropa es de marca Soy el Casper El que dejo a todos con la puta boca cerrada Y ahí quedó La chica es verga Iluminati Music Eluminati Music ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, f-" ¡Bsolrra! Este nombre Espérit Solomon ¿Qué? No en inglés